Bueno, primero de todo, muchas gracias. Gracias también a, bueno, es un premio que te da la afición, ¿no? Y eso siempre se agradece y nada, refleja un poco también, pues bueno, el buen trabajo que estamos haciendo, sobre todo en equipo y nada, y que sigan de esta manera. Pues vamos con el turno de preguntas para Rubén, para el portero, cuando queráis. Gracias. Hola Rubén, muy buenas. Ya habéis completado este primer mes de competición, todavía queda mucha liga por delante, pero te quería preguntar un poco, ¿qué balance tanto colectivo como personal haces de este primer mes? Bueno, yo creo que el balance es positivo. Es positivo porque, bueno, en casa estamos siendo fuertes, estamos sacando victorias y, bueno, estamos teniendo una evolución de cara a fuera. El último partido, pues, fue un partido muy disputado y, bueno, al final, pues, sacamos un punto. Así que es verdad que queríamos la victoria, ¿no?, por el contexto, por el rival y regalar a la afición, pues, ese premio, ¿no?, de los tres puntos en un derbi tan esperado. Pero, bueno, yo creo que también refleja un poco la evolución que estamos teniendo de cara a fuera. Sí, hola, buenas Rubén. Quería preguntarte por tu experiencia en tu primer derbi, más allá del resultado. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viviste la previa? ¿Cómo viviste después el partido? Aunque tienes una gran experiencia en el fútbol, pero, ¿cómo ha sido tu experiencia en este derbi? Bueno, para mí fue un partido de primera división. Al final, en el contexto en el que te encuentras, en dos grandes aficiones, en un derbi tan importante, ¿no?, a nivel nacional, que todo el mundo espera. Y no solo los asturianos ven en este partido, ¿no? Yo creo que gran parte de España y del fútbol español, pues, está pendiente de este partido. Y yo creo que, bueno, es un partido grande, ya te digo, a nivel de primera división, en cuanto a contexto, a aficiones, estadios y todo eso. La verdad, una experiencia de cara para un profesional es bonita. Hola, Rubén. Son cinco partidos de Liga. Curiosamente, en el que más trabajo has tenido es en el partido que más fácil se ganó, el partido del Mirandés. ¿Cómo se explica esta curiosidad? Bueno, al final son situaciones de partidos. Sí que es verdad que en este último partido, pues, no hubieron prácticamente tiros a portería, ¿no? Pero, bueno, son situaciones en las cuales nosotros analizamos y entendemos cómo va a ser el partido. Sabíamos que iba a ser un partido más trabado, ¿no?, por las formaciones que íbamos a presentar ambos equipos. Pero, bueno, son esos partidos que también se tienen que jugar y con el objetivo también de no encajar gol. Y ese objetivo lo cumplimos. Venís de portería cero fuera de casa, al primer punto lejos del Molinón. Aquí en Gijón parece que estáis muy fuertes. Viene un rival que está arriba, lo comentábamos ayer con Nacho Méndez, que parece que puede ser unos candidatos a estar entre los seis primeros. ¿Cómo afrontáis este encuentro? Bueno, sí, le damos toda la importancia, ¿no? Al final sabemos que es un rival que está haciendo las cosas muy bien. Pero, bueno, nosotros tenemos esa fortaleza, ¿no?, que en casa estamos siendo fuertes y tenemos capacidad de sobra como para sacar el partido adelante. Y, bueno, ya sabes que al final en la segunda división tampoco los resultados no los puedes predecir mucho, ¿no? Pero yo creo que lo que sí creo es en el trabajo y esta semana que acabamos de arrancar tenemos esa confianza y esas unas sensaciones de que podemos hacer un gran partido y sacarnos tres puntos. Siguiendo un poco con el partido, Rubén, además son dos dinámicas un tanto enfrentadas. Ellos fuera de casa no han recibido ni un gol. Vosotros en casa sois el equipo con menos goles encajados. Desde el área, desde la portería, ¿qué es lo que más te preocupa del Tenerife? Bueno, al final analizamos todos los aspectos, ¿no?, en los que ellos son fuertes. Sí, es verdad que, bueno, ellos trabajan más de cara a tiros lejanos de, bueno, tiros frontales, portería. Y, bueno, son aspectos que nosotros analizamos, que creemos que se van a dar en el partido y, bueno, cada rival es un mundo, ¿no?, también. Y en base a eso nosotros nos tenemos que hacer fuertes también y sacar nuestra estrategia como para poder contrarrestar, ¿no?, sus fortalezas y aumentar las nuestras. El año pasado el míster utilizó mucho la defensa de cinco, esta vez por la primera vez que la utilizó en Oviedo. Desde el punto de vista de un portero, ¿se agradece estar más protegido o no? Bueno, sí que es verdad que en esas formaciones, ¿no?, se ven menos situaciones de cara a portería, ¿no?, en ocasiones, me refiero. Pero, bueno, al final, claro, por ejemplo, en otro partido, ¿no?, sí que es verdad que no hubieron tiros a porterías directos, ¿no?, pero sí que hubieron muchos centros que se tuvieron que defender. Al final, tanto una formación como otra, hay diferentes aspectos en los cuales son fuertes, ¿no?, pues lo que te digo. El otro día que no hubieron tiros a portería, pues habría que defender muy bien los centros, que ellos no paraban de centrar. Y son situaciones que, bueno, que defiendes y que no son directas, pero, bueno, son evitables, ¿no? Entonces, y eso es lo que se reflejó y lo que estamos viendo de estas situaciones.